Tanto tiempo Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Conversar, tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar, tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno No soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No soy tan pobre que otra cosa No soy tan pobre como aquí No soy tan pobre que otra cosa No sé si tendrá amor la eternidad No soy tan pobre que otra cosa No soy tan pobre que otra cosa Pero allá se tenemos que�끈 a la eternidad Es tan pobre que otra cosa No sé si tendrá amor la eternidad Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande, tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idillo Por eso yo te pido corazón Me espera en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande, tan grande Que nunca termina Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idillo Para nuestro idillo Por eso yo te pido corazón Y esta vida es tan corta y no basta Me espera en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro idillo Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta